Gracias por seguir con nosotros. En temas de economía, la tasa de control aduanero de 10 centavos ya es una realidad. El Servicio Nacional de Aduana emitió la resolución para aplicar esta tarifa a las importaciones. La medida ya consta en el registro oficial, aunque entrará en vigencia a partir del lunes de la próxima semana. El sector comercial se mantiene preocupado, como nos cuenta Juan Carlos Aizplúa. A partir del próximo lunes, las importaciones tendrán que pagar una tasa de control aduanero de 10 centavos. Sin embargo, la resolución del Servicio Nacional de Aduana ya consta en el registro oficial desde este miércoles. Durante su comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Mauro Andino Alarcón, director del SENAE, defendió la medida reiterando que lo que se recaude con su aplicación servirá para fortalecer los controles para combatir el contrabando y la evasión fiscal. Ha habido mucha confusión. Han dicho algunos que esto es un arancel o un derecho arancelario. Eso no tiene nada que ver. Un derecho arancelario es un impuesto. La tasa es una contraprestación del servicio que se da justamente para luchar contra el contrabando y la deflación, para mejorar nuestra gestión institucional. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, espera que los recursos que se obtengan por la nueva tarifa, en realidad se inviertan para reducir el contrabando y no se conviertan en un ingreso adicional para el Estado. Si es que se presta un servicio, tiene que justificar el mismo. Entonces nosotros lo que queremos saber es cómo se va a utilizar este dinero, qué información se va a comprar, qué tipos de controles se van a hacer, cómo se va a controlar las fronteras, cuánto va a costar hacer eso. La resolución de la aduana establece una fórmula para implementar la tarifa. Sobre ello, Andino explica que los 10 centavos no se aplicarán sobre el total del producto importado, sino sobre su peso y que por ello la medida no será de gran impacto. Ahí va a tener un valor que lo multiplica por los 10 centavos y eso es lo que tiene que pagar, 0.001, casi nada. Esa es la tasa de servicio de control anero, que va a servir para qué, para fortalecer nuestra gestión de control. Pese a ello, Alarcón no está de acuerdo porque a su criterio es otro ataque a las importaciones, muchas de ellas, dice, necesarias para fabricar productos. Más allá de eso, la confusión va a estar con nuestros socios comerciales, se va a dar con nuestros socios comerciales, la Unión Europea, la OMC, ahora tenemos que renovar preferencias arancelarias, esperemos que esto no afecte eso. Con la nueva tarifa aduanera, el gobierno espera recaudar 500 millones de dólares al año.